Hola a todos les habla Fernet Eduardo Gutiérrez creador de Edge Channel of Learning los invito a todos a suscribirse y recibir gratis vídeos de mi colección donde optimizo el uso de la herramienta AutoCAD con este nuevo inicio del canal cada viernes estaré publicando vídeos donde se den soluciones a problemáticas de mis suscriptores y aportando mi experiencia como diseñador industrial en AutoCAD el objetivo de este vídeo durante los próximos 3 minutos y 10 segundos es enseñarte a descargar un archivo de 3D Workhouse la biblioteca de SketchUp y después importarlo a un dibujo de AutoCAD así como acondicionar sus unidades y llevarlo a un tamaño real estando en un navegador vamos a escribir 3D Workhouse para ir a la biblioteca de SketchUp estando en la biblioteca de SketchUp en esta casilla hacemos clic y escribimos Dining Dining Room para poder buscar un comedor en mi caso voy a descargar este comedor le hago clic y en la parte superior derecha donde dice download voy a hacer un clic aquí vienen varias versiones voy a bajar la 2014 bajo una más viejita para que sea compatible con algunos AutoCAD un poco más antiguos en este caso me la bajo sin ningún nombre con la extensión SKP que es de SketchUp nos pasamos a AutoCAD y estando en AutoCAD vamos a hacer lo siguiente en versiones de la 17 hacia atrás creo que hasta la 2013 ustedes podían decir import SKP y el les permitía importar el dibujo de SketchUp en versión 2018 toca que instalar primero un app que yo ya lo instalé cuando voy a la opción ADD INTS mire que yo tiene instalado ya la opción de import SKP este app lo descargo es gratuito solamente va a estar registrado con Autodesk para poderlo descargar se instala y ya me permite importar archivos de SketchUp o escribir el comando import SKP cuando hago esto voy a la carpeta donde descargue el archivo puede ser este o este es el mismo en mi caso voy a dar doble clic y hago un clic en la pantalla le doy su un stem para poderlo ver y ya tengo el comedor ubicado ahora que pasa con este comedor primero voy a definir mis unidades UNITS y me fijo que diga que estén metros ok y después voy a verificar una medida por ejemplo yo sé que de esta esquina hasta esta esquina el comedor debe tener 1.10 voy a darle distancia de esta esquina a esta esquina y en este caso dice 43 o sea no está al tamaño que debe estar para eso vamos a home en home en modify le decimos escalar seleccionamos el objeto enter hacemos un clic en la esquina le decimos R de referencia le decimos P aquí y acá y le escribimos 1.1 que es el tamaño que debe tener mi comedor un stem y ya el comedor quedó acondicionado en metros con un tamaño real y ya lo podría utilizar en cualquiera de mis dibujos dale like suscríbete y haz tus comentarios porque tu opinión es muy importante y así